¿Qué es la Cúpula Policía de Chubut? Hablamos con Víctor Acosta, el nuevo jefe de la Policía de la Provincia de Chubut y nos daba sus primeras impresiones y cómo va a afrontar este desafío. Víctor Hugo Acosta, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de la Policía de la Provincia de Chubut para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional y de la Provincia de Chubut. Sí, juro. He emocionado, realmente es un gran desafío, un orgullo que haya el gobernador confiado en mí para poder comandar mi querida institución. Sé que ingresamos en un momento que es bastante complejo a nivel institucional, social, así que bueno, trataremos de lo más rápido posible ponernos a tono y empezar a trabajar en pos de mejorar los ánimos del personal policial y de ahí hacia la comunidad. O sea, si no estamos ordenados internamente, lamentablemente el servicio a veces se resiente, pero vamos a trabajar denodadamente para que esto se resuelva lo más rápido posible. ¿Cuál será su impronte, la impronte de la nueva cúpula? Nosotros vamos a reforzar el trabajo operativo que ya venía realizando la gestión anterior, vamos a analizar aquellos proyectos y procedimientos que ya venían realizando el jefe de policía y todo su plan mayor saliente, analizaremos algunas otras que todavía faltan terminar y potenciaremos más que nada la prevención, el acercamiento a la gente, voy a ir a buscar las soluciones de los potenciales problemas de seguridad pública antes que ocurran. Una vez vamos a generar el acerquimiento, es una policía de proximidad muy fuerte, pero bueno, principalmente todo el eje central de nuestra gestión va a ser sobre la prevención y el bienestar del personal policial. Gracias. 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 Gracias.